Otra herramienta de lujo, vean la forma, es ergonómica, está como más diseñada para golpear, para cincelar, pero también trae para broca, como taladro, rotomartillo o también puro cincelador. Vamos a hacer una pruebita, pero si lo ven está el peso todo, está de lujo este equipo. El 2475 es el modelo, vamos a hacer una pequeña prueba de coragado, taladro, vamos a cambiarle a rotomartillo. Se va pero rapidísimo, la entrada es SDS Plus y la ventaja, pues que podemos ponerle otra cosa. Si yo quiero hacer algún tipo de cincelador, poner recubrimiento aquí en la loza o definitivamente tirar este castillo, lo podría hacer perfectamente con este equipo.